... ...siguen ahí, aunque han pasado a la más absoluta indiferencia. Desde que existen los móviles, como que no. Olvidadas, ignoradas. Yo creo que está más de decoración. Es vintage. Para los más jóvenes son un gran desconocido. ¿Te acuerdas cómo usarla o no? No, no sé. La verdad es que nunca he usado una, pero bueno. Del primer teléfono público que se instaló en España, este que estaba en Madrid, han pasado 90 años. Ahora desaparecerán. Aún hace, no sé, tres o cuatro meses que aún la utilicé yo. Desde 2006 ya hay más teléfonos móviles que habitantes en España. Dejas de utilizarlas. El gobierno ya no exigirá que las compañías las mantengan. Tampoco habrá ya guías telefónicas. El listín ya solo sirve para que algunos jueguen a los experimentos. Así que ha llegado el momento de despedirse. Eran muy pradigas. De recordar sus buenos momentos. Cuando éramos novios nos hacía mucha falta, porque no había las casas, no había teléfonos. De sacar los móviles, los culpables de su muerte, para inmortalizar su recuerdo.